Aún y cuando la causa o causas que provocan el cáncer de mama no se conocen, los especialistas han identificado factores de riesgo que predisponen a desarrollar la enfermedad como es la edad, los antecedentes genéticos, los factores reproductivos, entre otros, por lo que es necesario el chequeo constante en mujeres mayores a los 40 años para que la detección sea en etapa temprana, destacó Ángel Calzada Pedrosa. El especialista en anatomía patológica del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa mencionó que el cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias. Es una lesión maligna que afecta tanto a hombres como a mujeres y lo difícil o importante del cáncer de mama es detectarlo de una manera adecuada, pero es una lesión de tipo neoplásico que afecta las glándulas mamarias. El Garen Universitario señaló que generalmente este tipo de cáncer se origina en la célula de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche y conductos, que son los que transportan la leche desde los lobillos hasta el pezón. Existe una predisposición sobre todo familiares de primer grado, ya sean abuelas o madres o hermanas o mutaciones genéticas. Se puede hacer un rastreo adecuado de mutaciones genéticas que no estén relacionadas con la familia. Asimismo, el especialista dijo que no se puede eliminar el riesgo de padecer este tipo de cáncer, aunque sí se puede tener un impacto menos agresivo si se detecta de manera oportuna. Es decir, prevenir, llevar una vida saludable, consumir una dieta adecuada, tener un peso adecuado, tener hábitos sanos, bajo consumo de tabaco, bajo consumo de alcohol, sobre todo tener una vida con hábitos adecuados y un control de peso adecuado puede evitar el desarrollo oportuno de estas lesiones, pero son factores independientes. Con imágenes de Heidi Cázares, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana.